Y yo sigo en el bar, pero ya van a cerrarse hasta que me acabas de participar que no voy a llamarte. Si vienes ahora buscándote, si hay camineta pensándote, no voy a volver a tu cama, el puto fin de semana no me deja olvidarte. Nunca te he visto llorar, llegar al infinito y ser la reina del baile. No quiero estar dejando, nunca te he visto mirar, con ojos infinitos de gracia dolarla de ti. No he sentido llorarte y no vas a ser esperado, no voy a volver a estar. Chéda un ahí central, tuve que coger otro tren, pensaba en mí de una vez. Chéda un ahí central, tuve que coger otro tren, si hay camineta pensándote, yo te seguiré en tu cama, el puto fin de semana no me deja olvidarte. Chéda un ahí central, tuve que coger otro tren, no voy a volver a tu cama, el puto fin de semana no me deja olvidarte. Nunca te he visto llorar, llegar al infinito y ser la reina del baile. No quiero despertarte, ya te he visto mirar, con ojos infinitos de gracia dolarla de ti. No quiero despertarte, ya te he visto mirar, con ojos infinitos de gracia dolarla de ti. No quiero despertarte, nunca te he visto mirar, con ojos infinitos de gracia dolarla de ti. ¡Gracias!